Juan Francisco está dibujando una flor, está uniendo los puntos. Juan Francisco está trabajando muy concentrado, ahorita está uniendo las hojas. Juan Francisco está trabajando muy concentrado, ahorita va a unir el tallo, está uniendo el tallo. Juan Francisco está trabajando muy concentrado, ahorita va a unir el tallo. Cuando le sale una X es porque tiene que repetir. Juan Francisco está trabajando muy concentrado. Aquí observamos a Nicolás también, que está uniendo los puntos de la flor del huerto de mi jardín. Aquí observamos que Juan Francisco ya lo logró. Ya unió todos los puntos y ahora va a pintar Juan Francisco la flor. Píntale mi corazón. Aquí Nicolás ya está terminando de unir los puntos de la flor. Música Tiene el DIY que va a ponere las dos de cabeza. Por acá el agua. Ya uno dormió. ¡Yo! Muy bien, quiero ver María Emilia… el tuyo. Ya해� risen a su vez. A ver. Ya, siga uniendo Siga uniendo, María Emilia Siga uniendo Gracias Búsquele, búsquele La manera Tamara también está uniendo La flor Samantha ya terminó de armar la flor Y está poniéndole color Nicolás ya terminó la actividad Está buscando para ir a otro juego Juan Francisco también vemos que ha entrado a otro juego El solo ha buscado Me ha encontrado un juego Donde tiene que eliminar A los gatitos He tenido un contagio Muy alto El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego El solo ha buscado para ir a otro juego